...sobre temas de propiedad intelectual y software libre, quizá un tema no muy conocido, muy conversado, y en la primera edición se intentó como explicar y tener algunas charlas y ponencias como para ver qué era esto de la cultura libre, del copyleft y del software libre, quizá el software libre es algo como un poco más conocido, pero esto de los derechos de autor, del copyright, del plagio de la copia, como que todavía no estaba tan en la agenda. En esta segunda edición lo que pretendemos es que de este congreso puedan salir no recetas mágicas sobre esto, pero sí como algunas sugerencias desde la sociedad civil como para que el Estado como tal, municipio, etc., los poderes públicos puedan tenerlas en cuenta a la hora de incorporarlas en las políticas públicas, no solo de acá del Ecuador, sino de América Latina. Ha venido bastante gente de Argentina, de Brasil, de Colombia, México, que nos van a contar también cómo se está haciendo en otros lugares. Por eso en las tardes va a haber unos talleres conversatorios precisamente para que de ahí puedan surgir estas propuestas. Tenemos la suerte que va a estar personal, de hecho ya está aquí Daniela Fuentes, del Ministerio de Cultura. Mañana nos va a acompañar en la apertura, está previsto el ministro de Educación, el ministro Andrés Espinosa. Entonces ha habido como una apertura también de las instituciones públicas a escuchar estas propuestas que ustedes pueden hacer. Creemos que estamos también en una coyuntura en Ecuador propicia para eso. Como saben, dentro de este nuevo mandato del presidente Rafael Correa, hay una directriz clara de cambiar la matriz productiva, de llevarla hacia la tecnología y el conocimiento, y nosotros pensamos que precisamente si se va a dar este cambio, qué mejor que esas tecnologías y ese conocimiento sean abiertos, sean libres. Entonces, bueno, es un poco el objetivo de este taller, pero las palabras de apertura no las voy a dar yo, sino las va a dar Daniela Fuentes, del Ministerio, y Ana María Ghechel, de Flaxo. Entonces les dejo a ellas para que comenten un poco y hagan la apertura oficial de este segundo Congreso de Cultura Libre. Gracias, bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, buenas tardes. Es una ocasión importantísima para debatir, dijéramos, un tema que nos convoca tan apasionadamente, dijéramos, a todos los que de alguna manera estamos implicados en el proceso de conocimiento. En un mundo cada vez más marcado por la apropiación de la tecnología, por la apropiación del conocimiento, el tema del debate de la cultura libre y la educación es un tema, a no dudar, importantísimo para propiciar el acceso al conocimiento libre de todos. Simplemente eso, espero, auguro que este seminario sea muy fructífero, que el debate que se produzca enriquezca nuestros conocimientos y que produzca, como decía Fernando, implicaciones concretas en la región. Eso es una necesidad de todos y todas. Bueno, muchas gracias y seguidamente le doy la palabra a Daniela. Gracias y buenos días con todos y todas ustedes. Estoy aquí en representación del Ministerio de Cultura, soy subsecretaria de Emprendimientos Culturales. Eso quiere decir que estoy a cargo de una unidad donde estamos trabajando todo el tema de emprendimientos, industrias y economía de la cultura y economía creativa. Entonces, en ese marco, el tema de cultura libre se vuelve súper importante. Es un debate para nosotros trascendental y por eso es que el Ministerio de Cultura ha decidido apoyar esta iniciativa. Precisamente creemos que la política pública no puede hacerse ajena a los sectores, sino que tiene que hacerse en participación con los actores y con las personas que están trabajando. La política pública no puede hacerse desde un escritorio. Tiene que hacerse precisamente en estos espacios de reflexión. Entonces, el aporte que hemos dado a este Congreso, en realidad es una esperanza de reciprocidad, de poder recibir de ustedes una hoja de ruta sobre qué se espera que el Estado haga en torno a la cultura libre. Hay algunos avances. El Ecuador es un país donde el software libre está siendo utilizado por los mismos ministerios. Eso, si lo comparamos a nivel de la región, es algo innovador, totalmente innovador. Y además, como lo decía en la presentación, para nuestro gobierno es fundamental aportar al cambio de la matriz productiva. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Como ustedes saben, la revolución ciudadana busca la concreción del buen vivir. Ese buen vivir tiene, en palabras que todos lo podamos entender, son básicamente tres cosas. La primera es una relación armónica con la naturaleza. La segunda es una convivencia en la diferencia. Todo el tema del respeto a la interculturalidad. Y la tercera es precisamente que la economía ya no dependa de esos bienes que son agotables, como son el petróleo, los minerales, sino de bienes que son inagotables, como son el intelecto, la creatividad, el conocimiento. Ahora, ¿cómo ponemos ese conocimiento, que tradicionalmente ha estado en manos de pocos, y que ha estado monopolizado también? ¿Cómo ponemos ese conocimiento en manos de todos? ¿Cómo hacemos que efectivamente todos ejerzamos ese conocimiento? Y creemos que las industrias creativas son una herramienta muy interesante, ¿no? Tienen esta capacidad de ser creativas, de que se reproducen muchas veces, pero además son transmisores importantísimos de conocimiento. Y nunca podemos olvidar esa doble cara de las industrias creativas. Y es en eso en lo que estamos trabajando. En entender la economía no tanto como un proceso de acumulación de capitales, sino más bien de transformación de las relaciones sociales. Entender una economía desde la abundancia, no desde la ausencia, no desde la escasez. Entender una economía desde la sustentabilidad. Entender una economía, además, desde la inclusión y no desde la marginalización. Es así como entendemos que el tema de cultura libre tiene necesariamente que insertarse en el debate y en la política de lo que estamos trabajando. Así que nada más darles la bienvenida, agradecer a Flaxo, agradecer a radialistas apasionados, agradecer a UNESCO por tomar al Ministerio de Cultura en cuenta y nuestro compromiso para que el debate que de aquí se genere después pueda plasmarse en unas memorias y además después pueda plasmarse en efectivamente planes de trabajo que nos funcionen y que sirvan para el trabajo que todos y todas realizamos. Gracias. Sí, pueden aplaudir porque les veo tímidos con las palmas. Bueno, aunque ven aquí tres banners, porque si no hubiéramos señalado el escenario de ellos, que son las tres instituciones que organizan, si no podemos dejar de dar las gracias a otras instituciones que realmente han sido un apoyo fundamental para que este congreso se dé. El Ministerio de Cultura, como bien decía Daniela, también el Ministerio de Talento, de Conocimiento y Talento Humano, también la Secretaría de Cultura del municipio, entonces es un orgullo poder tener a las representantes, tanto municipal como nacional, del tema de la cultura y también otras personas que han colaborado con algún tipo de esponsores, como por ejemplo Fusion Solutions, una de las organizaciones que también va a estar en el congreso, Polimundo, una agencia de viajes que ha facilitado mucho para que los ponentes extranjeros puedan venir y mirola a esta para que no se me olvide nadie. Ah, y obviamente a FlaxoCine, por todo este tema de las instalaciones y de la logística para el congreso y de FlaxoRadio, que va a ser la emisora que esté transmitiendo. Si alguien tuitea sobre el congreso, estamos utilizando el hashtag congresocl en mayúsculas, hay transmisión en la página web congresoculturalibre.org, se está transmitiendo en vivo todas las conferencias principales y también a través de FlaxoRadio se está transmitiendo en streaming el congreso. Así que con esto damos por inaugurado este congreso de Cultura Libre, muchas gracias a ambas, un aplauso para ellas. Y continuamos ahora con la primera conferencia. Tenemos dos personas, vengan para arriba, que vienen de Montevideo, de cerquita a Montevideo, de Uruguay. Son Jorge Emeto y Mariana Fosati. Un aplauso para ellos. Jorge y Mariana vienen de un centro, ya les van a presentar, desde Uruguay que hacen un trabajo en temas de gestión cultural. Pero para que les presente, está Nelson de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Creo que te dejaron sin silla, Nelson. Buenos días. En realidad para la Secretaría de Cultura y en lo personal también es un gusto participar en este seminario, en este congreso. En la medida en que, lógicamente, estamos totalmente conscientes de que la gestión en cultura, sobre todo a nivel de la institucionalidad pública, le toca muchos retos, nos toca afrontar muchísimos retos. Sabemos todo esto de las nuevas tecnologías, está inmerso en la vida cotidiana y mucho más dentro de lo que es la gestión pública. Entonces, en ese sentido apostamos a estos procesos. Y hoy hemos venido justamente a seguir escuchando sobre propuestas, porque como ustedes conocen, como Secretaría de Cultura, como municipio, estamos ante un reto fundamental que es el hecho de ir construyendo y estamos construyendo un nuevo modelo de gestión que se acople realmente a las necesidades de toda la comunidad del Distrito Metropolitano y lo que a veces a los tiempos actuales. Y este ha sido un proceso de escucha a la gente en los territorios, en las diferentes instancias de gestión y de creatividad. Entonces, hemos escuchado a lo largo y ancho del distrito, justamente todas sus demandas y dentro de eso, lógicamente, aflora el hecho de poder contemporanear también la creatividad, la gestión y, lógicamente, el poder acceder ya a estas nuevas tecnologías de forma mucho más concreta y, diría, dentro de los parámetros mucho más asustados dentro de lo que denominamos el buen vivirlo, que acabó de explicarnos también la cuestión. Y, lógicamente, hoy venimos como Secretaría a escuchar también, hemos escuchado, diríamos, sintetizando las demandas de la gente. Y hoy venimos a escuchar las formas en que podríamos enfrentar ese reto. Y, lógicamente, es bienvenido eso, las experiencias que se vienen dando a nivel de Latinoamérica, sobre todo porque nos une parámetros históricos, humanos, económicos, iguales, países. Todos somos realmente una identidad dentro de toda la globalidad de nuestra identidad muy, muy rica. Entonces, venimos con ese ánimo nosotros, también, de tener los insumos adecuados como que nos pueda instrumentalizar la gestión pública a través de eso. que hay tanto que hablar. Bueno, y para mí, como Secretaría de Cultura del Canso de Aurese, aquí, cológicamente, y a los compañeros que tienen de Árbica, que es un centro cultural 2.0, con el CERES de Uruguay, que desarrolla servicios como la opción, oía, con la mía, y con la mía, y con la mía. Y con la mía. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a escucharnos, y a compartir un poco las ideas que nosotros esperamos un poco para debatir, más que nada. Bueno, yo soy Mariana. Yo soy Jorge. Sí, muchas gracias. Estamos tratando. Muy bien, desde que llegamos nos han tratado muy bien. Y bueno, como... Gracias. 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 Esa cosa mejor se encuentra en la de los lunes, pero también los otros días de la semana porque tenemos cualquiera, por ejemplo, nos pasamos por otro sitio que se llama La Lululatv que es un sitio de curaduría de videos, con la temática de arte y medios de comunicación, Este sitio lo lleva adelante Luciana Ponte Que es una persona que conocimos Por este sitio que ella hace Después le escribimos Y lo interesante es que son personas que responden Que siempre están abiertas al diálogo Y en este sitio, bueno, ellas... ...muy under Y que son para un grupo de personas Que les interesa especialmente este tema Y como la mayoría de estos materiales están en inglés Ella en un momento decidió hacer el Club Sub Le llamó que es un club de subtitulado En el cual también los fans de este sitio Le ayudan a ella a subtitular los videos Que va ella haciendo la curaduría Otro sitio es Intercambio Uruguay Este es muy interesante Es un grupo de compartición de música De música uruguaya Empezó como un pequeño grupo de gente Que compartía discos A veces discos que no se podían conseguir En las tiendas El mercado de la música en Uruguay Es muy pequeño Hay muy pocas tiendas de música Y con discos muy mainstream Y hay mucha música uruguaya Que quedó editada en discos de vinilo Y nunca se reeditó en CD o en digital Y este grupo de alguna forma Empezó a cumplir casi sin darse cuenta Un rol de preservación de la cultura uruguaya Ellos mismos luego Empezaron a tomarse un poco más en serio El trabajo Y empezaron a investigar sobre la música uruguaya Que se había producido Que se había grabado alguna vez Y lo que se había vuelto a reeditar en CD Y finalmente se dieron cuenta Que ellos habían preservado mucha más música Habían reeditado de forma amateur Mucha más música Que los propios sellos musicales Que la propia industria de la música Bueno, los tres anteriores son proyectos Que nosotros seguimos como Prácticamente fans, seguidores Y acá les queremos hablar de otro proyecto En el que nosotros fuimos participantes En el que, como Ártica Fuimos convocados a estar, a formar parte Aunque no fue diseñado por nosotros Un proyecto que se llamaba La exposición expandida Lo propusieron, lo prepararon Un grupo de chicas en España Que interesadas en el tema de arte Y arte contemporáneo Y la idea era, bueno Ya que somos una red de gente Que les interesa el arte Muchos tenemos blogs Estamos en Twitter Bueno, hagamos una exposición expandida Que esté distribuida En los distintos espacios En los que cada uno participa En sus propios blogs No creemos una sala De exposiciones virtuales Un museo digital Con nuevas tecnologías de punta Y con realidad virtual Ni nada Sino, bueno Usemos las tecnologías a disposición Fáciles de usar Que todos tenemos Y potenciemos nuestra red Entonces, la exposición expandida Durante más de 20 semanas Cada lunes inauguró Una sala de exposiciones En el blog de una persona Sobre, en base a determinada temática Podía ser arte urbano Nosotros hicimos dos salas Una de ellas sobre Los pilladores en Brasil Y otra sobre el arte Sobre el hacking Sobre el arte de hackear La ciudad sobre el arte Basado en el hackeo Urbano Y bueno La idea era Mostrar trabajos Y seleccionar Trabajos que Uno podía encontrar por internet Reunirlos de alguna manera Con un hilo conductor Y presentarlos Y bueno Es lo que hace un curador Y de esa forma Muchos aprendimos Un poquito La tarea de curaduría Que por otro lado Se practica en internet Diariamente Es una de las actividades Culturales principales Que todos un poco Más o menos Hacemos continuamente Así sea a través de un tweet O de todo O de un post Más completo ¿No? Sí Y de alguna forma También la exposición expandida Sirvió para Visibilizar También Algunos artistas Que En galerías Y museos En general No No se les da La importancia Que tienen Otro proyecto En el cual En el cual Estuvimos Implicados En este caso Fue el Librebus Que lo pusimos Como ejemplo También para Para mostrar Que todas Estas actividades Culturales Que se dan En la red Luego involucran Vínculos O sea Se desvirtualizan Es decir Los vínculos Que se dan En la red A la cual Nosotros entendemos Como un espacio social Luego son Vínculos Tan reales Como Como los vínculos Cara a cara En este caso Fue un bus Que recorrió Nosotros estuvimos En el Librebus Cono Sur El proyecto Librebus Nació El año Antes Esto fue en 2012 En el 2011 Se hizo en Centroamérica Y en el 2012 Se replicó En el Cono Sur Y también Es interesante Aparte De porque Recorrió Muchas ciudades Y fue Fue importante Para conocer Lo que se estaba Haciendo En cada ciudad Y para poder Articular Los movimientos De distintos lugares También Es interesante En el sentido De que el Librebus Es un proyecto De código abierto En el sentido De que es una idea Se pueden hacer Librebus En 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 cualquier lado Y todo esto Quedó registrado Y se puede replicar O sea No tienen que pedirle Permiso a nadie Para hacer un Librebus Solo Tal vez avisarnos Porque quizás Podemos encontrarnos En el camino Pero no es Este Es un proyecto Absolutamente Es una idea Que como toda idea Se puede copiar Remixar Repicar Etcétera Y bueno Y como para cerrar Un poco esta primera parte Estamos hablando De distintos tipos De comunidades Hay montones En internet Que llevan la cultura En proyectos Que son De la red Y que trascienden La red Como veíamos Algunos otros proyectos Que a nosotros Nos encantan Y que siempre ponemos Como ejemplo Son las comunidades Como por ejemplo Ebiblioteca.org De compartición De libros Que es una tarea Importantísima De facilitar Que los libros Estén disponibles Y accesibles Para personas no videntes O sea Que estén En los formatos Adecuados Para pasar De texto A voz O las comunidades De subtitulado De películas Y de series Como Subdivex Que quizás Muchos la conozcan Un lugar donde Gracias a la comunidad Se encuentran Todos los subtítulos Para todas las versiones Y constantemente Monitoreados Y corregidos Por la comunidad Que recomienda Y dice cuáles son Los mejores Cuáles funcionan Cuáles no Toda una tarea También realizada En base a una herramienta Bastante sencilla De foro Que permite No solo encontrar Subtítulos Sino entrar en comunidad ¿No? Si Las comunidades De subtítulos Son también interesantes Porque demuestran Que grupos Amateurs Pueden a veces Realizar tareas Hipercomplejas Como en este caso El subtitulado De películas Que antes Estaba reservado A empresas Muy especializadas Y que ahora Tiene varias modalidades El subtitulado De películas Pero en algunas modalidades Participan Hasta 20 O 30 personas Simultáneamente En el subtitulado Simultáneo De una película O serie Generando También instancias De corrección Y logran Por ejemplo Realizar subtítulos En 3 o 4 horas Luego son corregidas Y ya En menos de un día Se tiene un subtítulo De una calidad Extremadamente alta Así que bueno Todas estas Prácticas Que uno encuentra En la red Que son generadas Muchas veces Espontáneamente Sin permiso Sin que haya una política Que las dirija O que las oriente O que siquiera Las apoye Nos llevan a reflexionar Bueno ¿Cuántas cosas De este tipo De prácticas Nosotros podríamos Recuperar Para pensar Nuevos paradigmas De políticas Culturales? Un poco Esa es la apuesta De esta charla Un poco arriesgada Tal vez en ese sentido Pero que creemos Que vale la pena Debatir esto Y bueno Esta parte De la charla Queremos presentarla Como forma De cuatro oposiciones Cuatro Versus Digamos Primero La promoción De industrias Culturales Versus El fomento De la economía Social De la cultura O sea Dos formas Distintas De ver El apoyo A emprendimientos Culturales Dos La cultura Como consumo Versus La cultura Como derecho O sea Que implica Una cosa Y que implica Otra Y en qué Medidas Son cosas Contradictorias O no La empresarialización De la cultura Versus La facilitación De la autogestión También Dos formas De ver El apoyo Al entendimiento Cultural Y los nuevos Modelos De negocio Que tanto Se hablan Como la Solución En la panacea Muchos A los cuestionamientos Que genera La cultura Digital Versus Los nuevos Modelos De sostenibilidad Cultural En el marco De la cultura Libre En cuanto A esto De la promoción De industrias Culturales Versus El fomento De una economía Social De la cultura Veamos Un poco Cómo son Estos Dos paradigmas Que nosotros Queremos poner Tal vez Un poco Artificialmente En oposición Pero está bueno El enfoque clásico En la industria Cultural Es un enfoque Pensado Un poco En la producción En serie De determinados Biblios Culturales Es decir Bienes Que se pueden vender En unidades Como son Libros Discos películas Etcétera Y que el negocio Que se genera Bueno Tiene que ver Con explotar Una propiedad Intelectual Y hablamos De una libertad Que tiene más Que ver Con el mercado Con llevar Determinados Bienes Al mercado A partir De una determinada Demanda Y no tanto Con la libertad Creativa Que como sabemos Sabemos que hay un Fortalecimiento Muy fuerte De los intermediarios Que se consideran Como el medio Indirecto Del fomento Artístico En el sentido De que En la medida En que hay alguien Entre determinados Actores Que ven negocio Posible Y que quieren Invertir En la industria Cultural Entonces Como una Bicográfica Una Distribuidora De cine Etcétera Bueno En la medida En que Esos actores Existen Y generan negocio Pueden Promover las artes A través De Bueno De generar Un incentivo Económico Para los artistas Y bueno Y en este marco Las políticas Culturales Suelen ser Esto se ha visto Tanto en el primer mundo Bueno Como intentando También Aparecer En nuestros países Un poco Las políticas De promoción Industrial Clásicas De pensarlo Todo Como política Económica De Incentivos Incentivos Como Proteger La propiedad Intelectual Como Generar Clusters Como Generar Distintos Incentivos Para Para que Esta industria Exista Pero Este paradigma Con las nuevas tecnologías Que está en cambio Y a nosotros Nos gustó Muchas Estas frases Nacionales Ya no se ve El Cierta Unidad Desentrada Si son consumidores Pueden modificarlo O sea Un poco Lo que Participes También Los consumidores Y modificamos Y redistribuimos También De alguna manera En contraposición Con Con el paradigma De industrias Culturales Clásicas A nosotros Nos gusta Un concepto Que Que es de Pablo Hortelado Que es Académico De Brasil Que utiliza Este concepto En relación A la gestión De Gilberto Gil En El gobierno De Lula Al frente Del Ministerio De Cultura De Brasil Fue un proceso Árido Que tuvo Bastantes oposiciones Que no llegó A concretarse Del todo Pero que Así Asimismo Logró Fuertes avances En la democratización De la cultura En Brasil Y Entre las líneas Que señala Pablo Hortelado De esta De esta gestión Y de esta forma De entender La gestión pública Él habla De un sector público Que tiene un reconocimiento Positivo De las prácticas Culturales Asociadas a las nuevas Tecnologías De estas que Hablábamos Por ejemplo Al principio Esos ejemplos Y de otros De muchos otros Que dicho sea de paso Esos ejemplos Que mencionamos Son todos Se dan todos En América Latina Se dan todos Sin apelación A tecnologías Avanzadas O sea Que se pueden Acceder con conexiones A internet Relativamente De baja calidad Y todo También Desde este Desde este Paradigma Se entiende Que Que la cultura Se da en una red De intercambios Distribuida Y no en una cadena Lineal También Lo que se busca Es mejorar El equilibrio Que había Entre esos Tres actores Que son creadores Intermediarios Y consumidores Y para mejorar Ese equilibrio Lo que se pensó Es que si los intermediarios Están tan fortalecidos Lo que era importante Era Fortalecer A los otros dos sectores Para lograr Ese equilibrio Para lograr Que las negociaciones Se den En pie De mayor Igualdad Y que las relaciones Entre esos Tres actores Sean más De colaboración Y no De competencia Para ver Quién prevalece Y bueno Dentro de estas políticas Algo muy importante Fue el apoyo A través de políticas Que apoyen Y protejan Internet Y que fomenten Y hagan Y redescubran El dominio público Y promuevan El licenciamiento abierto La idea Es concebir Internet Como un espacio social Y no como Un nuevo canal De distribución Comercial Otra Oposición Que nos gusta Analizar Es la diferencia Entre cultura Como consumo Y la cultura Como derecho Que también está Eso cambia un poco El paradigma De política cultural Que se asuma Si uno piensa En la cultura Como consumo Considera Bueno Que tiene que haber Consumidores Que si esos consumidores De bienes culturales No están La industria Desaparece Porque se pierden Los puestos de trabajo Nadie produce cultura Porque no hay Incentivo económico Bueno El horror El fin Y bueno Y entonces Tal vez es por eso Que hasta Se puede considerar Que en nuestros países La industria cultural Es tan pequeña Porque bueno El mercado Consumo es pequeño Y no tiene Poder económico Y demás ¿No? Pero en todo caso Se considera El público Como una especie De fuerza de consumo Que bueno Que pasivamente Lo que hace Es ir y gastar Parte de su presupuesto En bienes culturales Y no se reconoce Mucho a los ciudadanos Como copartícipes De los procesos De creación cultural No se toman en cuenta Generalmente Cosas como las que Veíamos recién ¿No? Las por ejemplo Comunidades de subtitulado Que cuando no hay Un subtitulo disponible Lo hacen ellos mismos Y bueno Y todos los ejemplos Que a ustedes Se les ocurren En los que los ciudadanos Empiezan a ser Partícipes De los procesos De creación De alguna forma Como nos hemos ido Acostumbrando A que los derechos Los de nuestros derechos A participar en la cultura Se gestionan A través del mercado Y quien tiene acceso Al mercado Y a determinados bienes Tiene más garantizado Que otro El acceso a la cultura En definitiva Y que el mercado También va a poder Asignar eficientemente Todos los recursos Etcétera Etcétera Y esto Es importante Contraponerlo Desde la perspectiva De una política cultural Más justa Más equitativa A la idea De una cultura Como derecho En donde La cuestión central Es la libertad De producir Y de acceder A la cultura Y de Formar parte Y no necesariamente Siempre lo decimos En el movimiento De cultura libre Se trata de gratuidad No se trata sencillamente De bueno Todo lo libre Es gratis Etcétera Pero nosotros Consideramos que También importante La gratuidad No es algo Para nada trivial Porque Sobre todo En nuestros países Implica Que el acceso No depende Necesariamente De un ingreso De determinado ingreso Y que el derecho De un artista O de un creador A vender Y a poner a disposición Sus obras No limita No limita El derecho De otros A copiar Y a acceder Y a compartir De otras maneras Alternativas A las del mercado Entonces Vemos que Se está pasando Del mero consumo A la participación Y ya A un nivel Hasta de interacción Directa Entre la audiencia Entre sí Y con los Creadores Y entonces Vemos que Aparece con fuerza Y ya no De forma Meramente declarativa Una idea De democratización De la cultura Y de acceso Cada vez más Simple y más barato A través de la tecnología A la cultura Y que entonces Tenemos que ya Empezar a pensar Los derechos culturales No solo como Los derechos De los y las Creadores y creadoras Sino de toda la ciudadanía Y esto por ejemplo Aparece en el pacto De los derechos Económicos, sociales Y culturales Muy fuertemente En el artículo 15 Y en una Y en observaciones Posteriores Y bueno Pero todo esto De alguna forma Cuando realmente Esto no es solamente Declarativo Sino que empieza a ser Un poco más real Empiezan todos estos Conflictos Con la propiedad Intelectual Y es ahí un poco Que también el movimiento De cultura libre Por eso ha cobrado También tanto esfuerzo Últimamente En reacción A este conflicto Bueno La tercera oposición Que pensamos Fue De dos paradigmas Que se podrían Sintetizar En Por un lado La empresarialización De la cultura Versus La facilitación De la autogestión Cuando Desde el sector Público Se piensa En el fomento De la Empresarialización En el Emprendizaje En cultura Generalmente Se Se habla De O sea De redefinir A los actores Culturales Así El artista Pasa a ser De alguna forma Un sujeto Marca O una empresa O una empresa Unipersonal Y los centros Y asociaciones Culturales Se las pasa a ver Como Empresas Es decir Son actores Que tienen Que lo que tienen Que hacer Es vender Sus servicios Y adecuar Sus servicios Al mercado Eso lleva A un Nuevo rol Del estado En relación Al sector Cultural Es por ejemplo Pasar de Subsidios Anteriormente Se A mi modelo De subsidios A A lo que El estado Percibía Como Socialmente Valioso Se pasa En cambio A un Sistema Por ejemplo De créditos Muchas veces Créditos blandos Para que puedan Emprender Estos actores Que no están Empoderados Y también Para empoderarlos Se Se dan Por ejemplo Talleres Seminarios De capacitación Empresarial Que esto Nosotros no necesariamente Lo vemos como negativo En el sentido De que Conocemos a mucha gente Que lo ha ayudado Verdaderamente Por ejemplo Para salir adelante Con algún Emprendimiento Para Para poder Viabilizarlo Pero Por otra parte El lado Que tal vez No se ve tanto Es que esto Puede ocultar Una precarización Del sector cultural De actores Que antes Por ejemplo Trabajaban Y tenían En relación A instituciones Y tenían derechos Sociales Como Derecho a la salud A la previsión social Con el paso A considerarse Por ejemplo Los artistas Como empresas Ya esos derechos Se pierden Y bueno Quedan sujetos A las posibilidades Que ellos mismos Tienen De prosperar En el mercado O quizás Aquellos que nunca Tuvieron acceso A esos derechos Como que ya ni sueñan ¿No? Con No tenerlos De alguna manera Sí En cambio El paradigma Que de alguna forma Nosotros oponemos Es el del fomento De la autogestión En el cual La apuesta Que es Por supuesto Una apuesta Difícil Y bueno Y es una meta No es No es algo Que se pueda conseguir De un día para el otro Es Tratar de apuntar A una cultura Que quede libre De condicionamientos Tanto del mercado Como del propio Estado Y es como Una situación paradójica Porque es el propio Estado El que tiene que Generar A estos actores culturales Que no dependan También de los condicionamientos Del mismo Y en este sentido El rol del Estado Pasa a ser más Un rol de articulador Y lo que trata De buscar el Estado Es De Visualizar Las necesidades De la comunidad Como a través De procesos De deliberación Dentro de las mismas Comunidades Y de articulación De actores Ante esas necesidades Bueno Quien tiene las capacidades A veces Esas capacidades No están En un lugar específico Se tienen que traer De otro lugar Y el Estado También Aparte de esa articulación Puede cumplir un rol En apoyo En infraestructuras En fondos De incentivo cultural Etcétera Son típicos Los casos Por ejemplo En Uruguay De cineclubes Comunitarios En los que En pequeños pueblos No hay cines Y gente Que es Cinéfila Se Junta Proyectores Baratos Bueno Pantallas Que muchas veces No son de gran calidad Y la posibilidad De bajar Las películas De internet Y arma Programaciones De cine Para la gente Del pueblo En casos Como ese Por ejemplo Son Muy pequeños Pero igualmente A esto nos referimos Con satisfacer Necesidades De la comunidad Son casos Que uno Se los pone a pensar Son difíciles Para el Estado Internalizarlos Y apoyarlos Porque nuevamente Conflictos Propiedad intelectual Etcétera Y sin embargo Están satisfaciendo Necesidades De la comunidad Que antes Era muy difícil Poder Lograrlo Y entonces Como una cuarta Y última oposición De paradigmas Encontramos Esta idea De nuevos modelos De negocio Que tanto se habla Y tanto está en boga A partir de Bueno Cómo lo digital Impacta en la cultura Pensemos nuevos modelos De negocio Versus Nuevos modelos Pero ya pensando Seriamente En la sostenibilidad De la cultura Y desde un marco De cultura libre Muchas veces Se considera Bueno ¿Qué hacemos? Modernizamos la industria Cultural ¿Cómo? A través de nuevos modelos De negocio Entonces ya Aceptamos todos Tanto la industria Como la gestión pública Que bueno Ya vender únicamente Objetos físicos Soportes físicos Como CDs Libros Etcétera No es lo único No va a salvar Lo intracultural Etcétera Se pueden Vender otros soportes Lo digital Etcétera Pero La cultura sigue Sujeta al mercado Y esto En el ámbito De la red Puede generar nuevas E incluso hasta peores Restricciones A la libertad Por más que Digamos Bueno Internet Ahora va a ser La distribución Y la solución A todo Entonces Encontramos modelos Que Que son realizables Por las grandes Empresas de internet Por ejemplo Está la cuestión De bueno Brindar acceso En lugar de propiedad O sea En vez de tener libros Y películas Y discos Que la gente Los va y los compra Y los lleva a su casa Tengo una cuenta En una suscripción En determinado servicio Que me brinda Todo eso Y bueno Yo no lo tengo Porque tener en mi casa Esta empresa Provee El acceso Y también lo controla Y estamos hablando Por ejemplo De casos Tan paradigmáticos Y famosos Como Amazon A través de su Kindle Que permite Bueno Que tengamos libros En un lector De libros electrónicos Y todos los libros Ahí en nuestra cuenta En la nube O Spotify Que es para escuchar música Y que ni siquiera Llega a todas las regiones De todos los países Por las restricciones Que tienen que negociar Netflix Para Que está llegando También a algunos países Ya latinoamericanos Para las películas Y bueno Ahí se consideraría Que esta sería la solución Pero Estas plataformas Sumamente centralizadas También tenemos que tener en cuenta Que van a controlar Y van a ser jugadores Muy fuertes Y que van a trascender También el poder De las políticas Públicas Y otro modelo Este es el modelo De la publicidad Basada en la venta De privacidad Que cuando nos preguntamos Por qué Todas estas plataformas Como Google Facebook Twitter YouTube Servicios en la nube Etcétera Nos dan todo gratis Es porque El acceso gratuito De alguna forma Se usa para Generar Perfiles De nosotros De los usuarios Los consumidores Y segmentarnos De una forma muy eficiente Para vender publicidad Y bueno Sabemos que acá Hay amenazas A la privacidad Y que no todo Este mundo gratuito Es 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 cero costo Para nosotros ¿No? Y bueno Y estas Dos tipos de modelo De las más Tipos Startups Si se quiere Son Más Básicamente Tienen Dependen mucho De capital ¿No? De acumulación de capital Y de grandes empresas Y nosotros Vemos que hay otros modelos También Otras posibilidades digitales Y que no hay por qué Decirle al Al emprendedor pequeño Ah Tienes que tener una startup Este Hay nuevos modelos Basados en la Desintermediación En la posibilidad De que artistas Y creadores Tengamos un vínculo Más directo Y desintermediado Con la audiencia Con el público Y esto De alguna forma Nos permita Aunque ya no podamos Vender esas unidades físicas Los discos Etcétera Este Ofrecer servicios Nosotros por ejemplo En Ártica Tenemos Materiales educativos Que son libres Pero nosotros Lo que hacemos Es dar cursos Y los cursos Son servicios Y son procesos Muy directos Muy Justamente Desintermediados Con las personas Que toman esos cursos Los músicos Como sabemos Usan mucho Los conciertos Bueno Performance Conferencias No sé Un montón de posibilidades Por supuesto Por supuesto Que también Todo lo que es Fondos públicos Sigue siendo Una cosa importante Para financiar la cultura Y entendemos Que aquellos fondos Que también Fomentan procesos Y no solamente Productos finales Son súper importantes Porque La creatividad Nace De procesos Mucho más complejos Que el lanzamiento Comercial De determinado De una película Por ejemplo Sino que Las comunidades Para satisfacer Sus necesidades culturales Tienen que pasar Por otros procesos Otra posibilidad De sostenibilidad De la cultura En la época Digitales Pasa Bueno Muchas veces Por la desprofesionalización No todo el mundo Tiene que ser Un profesional De la cultura La cultura La cultura puede ser Amateur Y puede ser De calidad Y bueno Como por ejemplo El caso que les mostrábamos Al principio De tiranos temblad Y que Bueno Por supuesto La desventaja que tiene esto Es que hay que tener Tiempo libre Que no todo el mundo tiene Y porque Obviamente hay que trabajar Y vivir de algo Otra posibilidad Que ya muchos conocerán Es el crowdfunding El financiamiento colectivo Y diversas formas De financiamiento social Que el público Decide Digamos Qué es lo que quiere Que exista Y qué cosas Quiere financiar A través de pequeñas donaciones Bueno Y también Una posibilidad Que se abre A todos estos Emprendimientos Sostenibles Está dada Por La aparición De un mayor Peso Del procomún Cultural A nosotros Siempre nos gusta Poner el ejemplo De Ártica Que fue un emprendimiento Muy pequeño Nacido con Con una inversión De cero De cero dólares Cero pesos Y que estuvo basada En el uso De software libre Porque Nuestro Nuestro espacio Es un blog De Wordpress Nuestro aula Donde nosotros Nos Es Moodle Nuestra biblioteca Está En sus estantes Hay dos libros Con Con licencias libres Y bueno Este Procomún O sea Esta forma De basarse En el procomún También genera De alguna forma Nosotros Nos generó Un compromiso Desde el punto de vista Que lo que nosotros Ahora hagamos De alguna forma Desde un punto de vista Ético Creemos Que también De devolcarse Al procomún Y bueno También En cuanto A estos Nuevos modelos Sostenibles Y estos Pequeños actores Que se pueden Organizar Nosotros vemos Que se están Dando Dinámicas En las que Aparece una nueva Vigencia Del cooperativismo De siempre Pero que ahora Aparece Por ejemplo En proyectos De software libre Cooperativas de software libre También en cooperativas De diseño gráfico Que realizan Diseños Libres Y también En otras formas Que no son Estrictamente Cooperativismo Pero son Dinámicas afines Como dinámicas Asociativas En las cuales Las asociaciones Se dan De forma Equitativa Y justa Y de acuerdo Al trabajo Realizado Así que bueno Hasta aquí Nos gustaría La presentación Va más o menos Dos tercios Por ahí De lo que nosotros Queríamos presentar Y nos gustaría Antes de seguir Tal vez Empezar con alguna Pregunta Comentario Porque no queremos Que la gente Se nos duerma Y nosotros Estamos sufriendo Un poquitito La altura Y nos vamos a dormir Nosotros mismos Si no Así que Tal vez Sería momento De pasar un poco El micrófono Y bueno Que nos pregunten Que nos comenten Que nos tiren Con tomates Lo que quieran Y debatamos Un poquito Estos temas Hola Soy de Venezuela Y nunca había Escuchado sobre Ártica Quisiera que por favor Me dijeras un poco Que es Ártica Y si es una organización Sin fines de lucro O tiene Ustedes perciben Algún ingreso Por todos los servicios Que ofrecen Ártica Es un emprendimiento Cultural Nosotros tratamos De generar ingresos Para poder vivir De eso Pero no es una Empresa En sentido Tradicional Digamos Sino que es una empresa Más como en red O sea Nosotros dos somos Como los Que coordinamos Digamos Y nos relacionamos Con otros Profesionales Y personas De distintos Lugares Como por proyectos Que vamos generando Y también nos gusta Mucho hacer Muchas actividades Como gratuitas Y activistas Como que mezclamos Un poco Tratar de vivir De esto Con el activismo Y es un proyecto Independiente Totalmente independiente Y no tenemos A ningún apoyo Público Ni privado Ni de ninguna fundación Fue una Lo creamos Lo inventamos Dijimos Bueno vamos a hacer esto No sé Lo que hacemos es Básicamente Actividades educativas Relacionadas Con la gestión cultural En los nuevos medios Y sobre También temas de arte Queríamos armar Como un centro cultural En internet Y bueno Y en ese proceso Estamos también También trabajamos Un poco en el área De cine Y en ese sentido Como que Desprendimos Y abrimos un proyecto Extra Con un docente De cine Que se llama Aprender a ver cine Y que es también La idea es como Empoderarlo a él Para que él sea Un poco el gestor De eso en nosotros Acompañarlo Como que tratamos De funcionar Un poco así A veces en la red Como que Lo que se refleja De nosotros Parece Tal vez hasta más De lo que es Y creo que A muchos proyectos Culturales de internet Les pasa lo mismo O sea Si uno realmente Trabaja conscientemente Y participa mucho En las redes Y se interrelaciona bien Cobra una fuerza Que uno no había previsto Y esa fuerza Es una fuerza de red Básicamente No sé si se entendió Un poco lo que hacemos Lo que hacemos es Cursos online Y bueno Y servicios como Profesionales De consultoría Y demás Y después Nada Escribimos en un blog Porque nos gusta Nos interesa Hacemos cursos gratuitos Porque temas que nos gustan Nos interesan Y tratamos ahí De comunicar un poco A la comunidad Artística Cultural Que está en internet Hola ¿Qué tal Jorge y Mariana? Soy Fernando López De Argentina De Claxo Los conozco Virtualmente Sí Y los sigo Nada Conozco el proyecto Me parece Muy interesante Estoy esperando Que se repita El curso Que dio Evelyn De Copyleft Con Beatriz Se va a repetir Bueno Así que Contento de eso Porque el de la vez pasada Por cuestiones personales Me lo pude Me lo perdí En realidad Era un comentario Fue muy interesante La presentación Hasta ahora Y fui anotando Montones de cosas Sobre todo Lo que hablaban Sobre El acceso ¿No? En la venta De productos De libros De música De video ¿Cómo cambió Ese paradigma De el acceso A tener la propiedad? O sea Ahora lo que nos venden Los proveedores Son suscripciones Y Que nos pasa A las bibliotecas Yo hablo Yo soy bibliotecario Hablo desde Desde esa experiencia Pagamos Anualmente Una suscripción A una base De datos No tenemos Más financiamiento Para pagar Nos quedamos Sin toda Esa colección Por suerte Están surgiendo Proyectos Y están habiendo Cambios En los modelos De negocios Con los proveedores Y se están pudiendo Exigir Que Te dejen La copia digital Hasta que Hasta lo que pagaste O sea Lo nuevo no Y Y último así Por ahí Comentario Reflexión Al respecto De esto Si creo que Depende de nosotros El seguirnos Organizando Siguiendo Debatiendo Para Exigirles Más A los Proveedores Comerciales De Libros De revistas De bases De datos Etcétera Me pasó La semana pasada Tuve la oportunidad De De visitar Un congreso De bibliotecarios Estadounidenses Y ellos Digamos Por más que están en crisis Tienen más plata Que todos nosotros Eso es así Y Pueden imponer Sus reglas A A estos Proveedores Y ellos Lo que hicieron Están muy bien Organizados Eso es La verdad que hay que Reconocérselos Y exigen Con su dinero Entonces Compran libros Ebooks A estos proveedores Comerciales Y les obligan A dejar una copia En un Data center Que 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 creó Este consorcio De bibliotecarios Para Si esa empresa El día de mañana Deja de existir Queda una copia digital Ahí Y se pueda Se pueda acceder Nada Eso ¿Qué opinan De cómo podemos Seguir organizándonos En ese sentido? Sería Sí Yo siempre pensé Que Los bibliotecarios Son Actores Fundamentales De la revolución Bueno Lo que vos Señalaste Ahora A lo último Es Súper interesante Porque habla De Una cuestión Básica Que es Que si Si la biblioteca Compró Un producto Puede asegurarse De que De que Lo va a seguir Teniendo A pesar De que La empresa Que se vendió No exista O sea Esa es una Libertad Que En cualquier Libertad de mercado Uno entendería Como una libertad Básica Pero bueno Más allá de eso Que ya Y que está muy Interesante Lo que están Haciendo También Otra forma De De verlo Puede ser También Así como En el sector Público Se Hacen Políticas Bueno De migración A software Libre También las bibliotecas Desde la presión Que pueden ejercer Quizás No es tanta Como Como Un O sea Como un Organismo Público Como Todo el gobierno O sea Presionando Por A las Muchas veces Negocian Con las Empresas Privadas De software Para obtener Gratuitamente Las licencias De software Priativo Pero Es distinta La capacidad De negociación De las bibliotecas Pero Pero bueno También se puede apuntar A tener bases Bueno De Materiales Científicos Libres Bueno Ir moviéndose Hacia Hacia ese campo No sé vos Al campo De la Open Ad Bueno Este ¿Alguna otra Pregunta o comentario? O seguimos adelante? Dale Una más Y seguimos Hola ¿Qué tal? Yo soy Jorge También De México Y Bueno Una de las De las cosas Que me parecen Muy interesantes De lo que Ahorita ustedes Dijeron Y que enfatizaron Es cuando hablaban De estos procesos De desvirtualización Del 2.01 Y Y bueno A mí eso Es algo Que Al menos Como en la escena mexicana Sigue muy fuerte Esta crítica De que La cultura libre Suele enfocarse Mucho en internet Suele enfocarse Mucho en lo que Pasa en la red Y que incluso Al 2.0 Que hablaría Como de otro Tipo de comunidades Se suele enfocar En las redes sociales De internet Entonces yo lo que Les Bueno Por un lado Me parece muy interesante Que ustedes Enfaticen esto Y les quería preguntar Ustedes Cómo Cómo Ven esa situación Ahorita A mí de pronto Me da la impresión De que De un par de años Para acá La cultura libre Se ha estado abriendo A un discurso Que combina Esta idea Como del idealista De la propiedad Intelectual De las ideas Con una especie De Pues de enfoque Hacia cuestiones Más materialistas Como la educación Como la alimentación Sustentable Etcétera Etcétera Pero bueno A mí me parece Que al menos En México Va todavía lenta La cosa en ese sentido Que aunque Se están haciendo Muchas cosas Al respecto Y desde siempre A nivel de teoría A nivel de discurso Se sigue poniendo El enfoque Casi completo En internet Y a mí me gustaría Saber Cómo está en Uruguay Cómo lo ven ustedes Aquí en Sudamérica Ustedes En su trabajo Gracias Sí Realmente se está Trasladando Muchas de las lógicas De la cultura libre Y digital Al territorio Por ejemplo Hay muchísimos Movimientos En el tema De la cuestión Urbana Los arquitectos Están haciendo Cosas Buenísimas Desde estas lógicas Hibridando 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 La tecnología Con los procesos Territoriales Por ejemplo A nosotros Nos impactó Mucho Cuando hicimos Investigamos Para la posición Expandida Distintas prácticas De hackeo De la ciudad Del territorio Y un poco Cómo la lógica Esta De hacker Que surge En la red Se puede trasladar Al territorio Y esto De que El espacio público Por ejemplo Usos alternativos De los espacios Abandonados Reconstrucción urbana Ahí donde El Estado Y la Tiene un poco Abandonado Entonces bueno Las comunidades Van y Toman determinados Espacios Y cómo Todo eso Va acompañado De la Ideología De la cultura Libre Y me parece Que ahí se logró Una sinergia Interesante Y bien Si bien nosotros Esas experiencias Las conocimos Mucho por internet Con algunos Los logramos Encontrar También Y conversar Y de verdad Que Que ahí Vienen Esas ideas Bien Se Hagan una sinergia Increíble ¿No? Si Y en cuanto a lo que Decís Del paso Hacia lo pragmático También me resulta Interesante Por ejemplo Que en este congreso Se va a hablar De educación O sea Que nació Primero En el año 2011 Más ligado Al software Después pasó La cultura Después la educación Y todos estos Ámbitos Que en general Han estado Separados Es interesante Este tipo De eventos Para ir acercándose Con ámbitos Que a uno Que uno No conoce O quizá No le interesa Tanto Pero que después Cuando se conversa En el ámbito En el ámbito De la educación Hay muchísima Gente trabajando Que ya trabajaba Desde siempre Con lógicas De lo abierto Pero que ahora Se trabajan Por ejemplo Con recursos educativos Abiertos Y hay un movimiento Como muy importante En el ámbito En el ámbito de educación Es uno de los más Importantes Y que más logros Concretos Puede Obtener Y bueno También otros Movimientos Como el movimiento Incluso más alejados Como movimientos Campesinos O por el tema De las semillas Y el conocimiento De las semillas También de Tecnologías Abiertas Hardware libre Los makers Fabricantes La gente Que comparte Planos Y prototipos Para generar Maquinarias Se está llevando Todas esas prácticas A todas esas posibilidades Si Entonces estos ámbitos Son interesantes También para pasar A lo concreto Por eso Vamos a retomar Ahora Tal vez aceleramos Un poco Para que no Nos quede corto El tiempo Pensaron Bueno Que acciones De gestión pública Por lo menos Nos gustaría ver A nosotros Desde una perspectiva De cultura libre Para garantizar Justamente El acceso A la cultura Aprovechando Las nuevas tecnologías Y como criterio General Me parece Que Nos parece Que las políticas Culturales Se deben apoyar En el procomún Así como nosotros Contábamos Que nosotros mismos Lo hacíamos También lo pueden hacer Los gobiernos Y a su vez Apoyarse En ese procomún Para Continuar Desarrollándolo Todo lo que sea Compartir Publicar digitalmente En formatos abiertos Que permitan La descarga La remezcla De la compartición Y cuando el Estado Con los dineros públicos Que son de todos Está financiando La producción De alguna obra Cultural Bueno, exigir Que haya licenciamientos Libres Y posibilidades De que la ciudadanía Pueda Reutilizar Y llevar A distintos contextos Todo eso Como una forma De realmente Amplificar Ese gasto público Que se hizo Esa inversión Y permitir Las dos cosas Que decíamos antes ¿No? El desarrollo Del procomún Y la posibilidad De descarga Remezcla Etcétera Y esto Esta última parte De lo que financiado Por todos También De alguna forma Es para todos Es importante Porque bueno Por ejemplo Bueno Para los fondos De fomento cinematográfico O los concursos O las obras financiadas Con Que han ganado Concursos públicos Y obtienen financiamiento Todo eso Con Con mayor razón Se La ciudadanía Puede exigir Que esté A disponibilidad De todos Algunos ejemplos No más Hay muchísimos más Y bueno Pero quisiéramos Comentar algunos Por ejemplo Que se pongan En repositorios públicos Las producciones culturales Repositorios públicos En la web Un ejemplo Es el canal Encuentro de Argentina Que permite Tanto visualizar Como descargar Los programas emitidos Sí Otra Otra posible acción Bueno Es volcarse A compartir El patrimonio Con la ciudadanía Acá hay acciones Que son como Hasta muy muy básicas Por ejemplo Permitir sacar Fotos En los museos Que muchas veces Se ha negado Esa posibilidad Por razones De que podrían Dañar la obra Esto se sabe Que no es así Porque la fotografía Sin flash No daña Ninguna obra También en algunos lugares No existe Lo que se llama Libertad de panorama Que es por ejemplo La libertad De sacar fotos En la vida pública Por ejemplo De arquitectura O de esculturas Sobre todo Que tienen O sea Que tienen derecho De autor Y no No se pueden No se pueden Distribuir Esas copias De las fotos También Para las bibliotecas Una cosa Que habíamos pensado Es la digitalización De obras Que tienen licencias Abiertas O que están En dominio público Esto en general Ha sido un problema Para las bibliotecas Porque los Escáneres de libros Suelen ser muy caros Se suelen traer De Estados Unidos O de Europa Pero existen Soluciones De escáneres De libros De bajo costo Acá Mostramos uno Por ejemplo Que se hace En Argentina Que se hace Con piezas De madera Y cámaras De fotos Hogareñas Y con software Libre Y permite Digitalizar Con una calidad Semejante A los escáneres De libros Comerciales Con un costo Que es Diez veces menor Y que aparte Cuando Si se rompe Alguna pieza Se puede recambiar Muy fácilmente Y no se depende Del proveedor Que puede Por ejemplo Como en el caso Como hablábamos antes Que puede haber dejado De existir Por ejemplo Bueno Otra cosa La transmisión De eventos Por internet Como está sucediendo Ahora Y como sucede Cada vez En más eventos Que permite Bueno Participación A distancia Y en tiempos Diferentes Que Del transcurso Del evento Por ejemplo Hace poco Hubo un festival De videoarte En Barcelona Que se transmitió Casi en tiempo real Durante todo el evento Y esas son cosas Cada vez Más sencillas De implementar Y también Promover procesos creativos Más abiertos Y colaborativos Como decíamos recién No solo Obras Productos finales Entonces Cada vez más Las políticas Se están volcando A iniciativas Como hackatones Editatones Land parties Laboratorios Laboratorios Del procomuno Laboratorios ciudadanos Pensando Bueno Lo que tenemos Que promover Es que La ciudadanía Participe En procesos creativos Y que De esos procesos Salgan Prototipos Salgan posibilidades Nuevas Más abiertas Y no necesariamente Productos finales Sí Bueno Esta parte De replantear El marco Del derecho de autor Vamos a ir Bastante rápido Todos más o menos Pensamos lo mismo Pero No Lo que queríamos Remarcar Era que Hasta ahora No hicimos demasiado Encapié En este tema Pero que Bueno Que evidentemente Es necesario Es necesario Replantear El marco De derechos de autor Porque todas Estas prácticas Culturales De las que hablamos Pueden llegar En algún momento A entrar en conflicto Con este marco Y muchas de ellas El Estado A veces no los puede Hacer No los puede llevar Adelante Porque Porque Puede llegar A tener conflictos Legales Lo interesante A ver acá Es que En general Las negociaciones Y los acuerdos De legislaciones De derecho de autor Internacionales Que luego se adaptan En las legislaciones Locales Siempre han estado Propuestas Por los países Del norte Y por Las industrias No solo De la cultura Sino también Otro tipo De industria Como por ejemplo La industria Farmacéutica O la biotecnología Y no No han estado A diferencia Del discurso Que muchas veces Está en los medios De comunicación No han estado Incentivadas por artistas Científicos O inventores Y lo que es más Tampoco resuelven Por sí mismas La pregunta De qué vive El artista Y por el contrario Lo que hacen Es penalizar Prácticas Que realizan Todas las personas Incluso a los artistas Y el resultado A nivel global Para las economías De los países En desarrollo Es una transferencia De ingresos Directa A los países centrales En cambio Las políticas De flexibilización Todo lo que apunte A una flexibilización De la protección Del copyright Como por ejemplo Partiendo de los más básicos Algunos de nuestros países La tienen Otros no Como excepciones Para bibliotecas Escuelas O personas Con discapacidad Lo que logran Es un mejor acceso A materiales culturales Científicos Y educativos Y también Cosa que es importante Un ahorro De la población Un ahorro En dinero De la población Que se pueda invertir En el bienestar Por ejemplo En salud En vivienda En otras En otras cosas Que también son muy importantes Y que el Estado Tiene que garantizar Entonces Pensamos que no es suficiente Con que se licencie libremente Algunas cosas Sino que Para hacer realidad Esta frase De Richard Stallman Que siempre la dice Por todos lados Compartir es bueno Y debe ser legal Tenemos que empezar Empezar a pensar En cambiar las leyes En promover cambios legislativos Que apunten A la despenalización De la copia O sea De poder tomar Una copia Para mí O para compartir De los bienes culturales Intangibles Y la posibilidad De hacer remezclas Y de mejorar Y de volver a compartir Esas mejoras Como sucede En el software libre Y también Promover una limitación Del tiempo De protección Del copyright Realmente drástica O sea En vez de un aumento Como viene sucediendo Ahora Que ya trasciende En varias décadas El momento En que el creador Hizo la obra Y ya su propia vida Bueno Y empezar A limitar Eso A un plazo Realmente razonable Y bueno Incluso hay quienes proponen Directamente Ningún plazo Pero bueno Tal vez eso no sea Tan factible A nivel de cambio Legislativo Pero sí realmente De ser razonables En este sentido Y cambiar el criterio De qué es lo Verdaderamente razonable Y bueno Para cerrar Algunas conclusiones Muy 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 breves Sí Lo que pensamos Bueno Un poco resumiendo Lo que quisimos Contarles acá Es que Las políticas culturales En el marco De una cultura libre Y en el marco De las demandas Que podemos hacer Desde la sociedad civil Tienen que incluir Por un lado Reformas Al derecho de autor Y también También cambiar El paradigma Desde el cual Se basan Hablando un poco De esas oposiciones Que habíamos marcado Tienen que ser políticas Que promuevan La autogestión Y el bienestar De los creadores Y creadoras Por un lado Y que al mismo tiempo Aseguren El acceso Y la participación En la cultura Y que no esté limitado Este acceso Y participación Solamente a quienes Puedan pagar Bueno En definitiva Hay una frase De Pablo Hortelado Volviendo a Pablo Hortelado A quien le debemos A quien le debemos mucho De algunas ideas Que acá Dijimos Él dice Que lo importante Es liberar Todo el proceso De creación Y difusión Garantizando Una amplia participación Para que los sujetos Sociales creen Y accedan libremente A los bienes culturales Y él dice Algo muy lindo Que es La cultura libre Es así Un paso En la construcción De una sociedad libre Así que bueno Hasta acá La charla Aquí les dejamos Nombres de algunos Autores Y de Que hemos estado Leyendo Y de investigadores Que hemos estado Leyendo En los últimos meses Y que nos han llevado Un poco A las conclusiones De esta charla Y bueno Abrir ahora Un espacio Si nos da el tiempo Algunas preguntas más Bueno Si hay tiempo Hacemos alguna pregunta No sé si Si tenemos tiempo Se les da La chica Del break Pero Pero nos van Muy dispuestos Hola Muchas gracias Para la presentación ¿Cuáles son Las luchas Y avances En su propio país Ahora En Uruguay En cuanto A la cultura libre? Bueno En Uruguay El movimiento De cultura libre Es bastante incipiente La organización De los distintos Movimientos Que hay Es bastante incipiente En lo que se está avanzando Es en la institucionalización De los grupos Que O sea En Uruguay Siempre ha habido Desde hace Más de una década Ha habido Un grupo De Gente que promueve El software libre Y que ha trabajado En torno a festivales De instalación De software libre Después empezó A ver también Un grupo De creadores Musicales Y de sellos Que son Net labels Que Que ponen La música En internet Con licencias libres También ahora Está apareciendo El capítulo Uruguay En nosotros Estamos participando Junto con Gente de la universidad De la república Gente de De los sellos Musicales libres En la En la conformación Del capítulo Uruguayo De Creative Commons Todo esto Nos parece importante Para Para poder generar Para poder tener Un diálogo Con 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 el sector Público Más fluido Para que nos Para que se escuchen Estas demandas Que Que existen Y que hay O cultural Los fondos concursables Para la cultura Las obras que deriven De De esos fondos Se van a Publicar en internet Con una licencia Que permita La copia La ley Está muy importante Contala Tiene media sanción Una ley De software libre Y formatos abiertos En la administración Pública Falta La otra Media sanción Y bueno Y están Las discusiones Ahí Que No sabemos Muy bien Que está ajustado Está de voto El tema Pero bueno Creemos que va a salir Por lo menos Informalmente Nos han contado Que Mujica Está totalmente Afín a esta ley Pero bueno Depende del parlamento Obviamente Y Que otra cosa Interesante Bueno La empresa De telecomunicaciones Estatal También es bastante Afín a esto Así que Nosotros estamos Viendo avances Últimamente Bueno Ante todo Felicitarlos Por su exposición Por el contenido Y por el aspecto Formal Me ha parecido Que tenían El formato Hipertexto Saltando de un expositor A otro Nunca Andrés La había visto Y me parece Fabuloso Bueno Cuando hablaban Del hackeo Del espacio Se me ocurrió algo Recordé algo Que ocurrió en mi país Perú Hubo un terremoto Que dejó a miles De familias Sin hogar Y entonces Hubo una campaña Gigantesca De solidaridad Un profesor universitario Un filósofo Dijo que ya tenía La solución Porque en Perú Hay un balneario Exclusivo De más o menos 50 mil viviendas Que se llama Asia Que está desocupado Todo el año Excepto por dos meses El terremoto Ocurrió en agosto Justo en la época Que está totalmente Desocupado Y entonces Dijo pues Que las miles De familias Afectadas Tenían allí Viviendas Perfectamente equipadas Que podían Ocupar Esos espacios Que estaban Totalmente Inutilizados Por supuesto Ahí acabó La campaña De solidaridad Y se impidió Eso Eso me hace pensar En lo siguiente La solución Está por el cambio De las políticas públicas De la gestión pública O el asunto del poder Sigue siendo un tema Central ¿Cómo hacer para que La lógica De la cultura libre Ustedes hablan de dos paradigmas Yo a uno de ellos Le llamaría El paradigma De la lógica Del capital Y el otro El de la cultura libre ¿Cómo hacer para que La lógica De la cultura libre No sea asimilada Por la lógica Del capital Recordemos que El capital Ha asimilado Movimientos anticapitalistas A lo largo de toda su historia ¿Cómo hacer para que La cultura libre No sea como fue El movimiento hippie El movimiento pan Etcétera Etcétera Asimilados por la lógica Del capital Gracias Bueno Voy en cierta forma A responder Desde mi lógica A la pregunta Recién Del compañero Soy de Argentina De Córdoba Y me dedico A alfabetización digital Con software libre De adultos mayores Creo que En general Cuando hablamos De poder Y hablamos De variaciones Hablamos siempre Desde el Estado Y desde la lógica De mercado Y olvidamos Que tal vez Tenemos que hacer Incapié En la visualización Y en la realización Del espacio De poder Que cada uno De nosotros Como ciudadanos Tenemos Y ese espacio De poder Se nos roba Cuando se nos llama Consumidores Porque al consumidor Se le da No se le permite Elegir Creo que Una de las De las mayores acciones Para el cambio De paradigma Está en que Cada uno De nosotros De cada uno De los ciudadanos Ejercite Y ponga En cuerpo El espacio De poder Que represente Que tiene En ese mercado Y en esta lógica Es donde yo Personalmente Hago Incapié En el caso De Córdoba Por ejemplo Esto que nació Como alfabetización Digital De adultos mayores Terminó En una acción Muy concreta En grupos De lo que Llamamos nosotros Centros vecinales Que empezaron A compartir Sus bienes Saberes Y acciones Tomando Conciencia Insisto Del espacio De poder Que cada uno Representamos Y ponerlo En acto Si Super interesante A mi me parece Que Que por un lado Es muy importante Que las mismas Comunidades Se hagan cargo Del poder Que verdaderamente Tienen Desde las posibilidades A mano Como veíamos antes Ahora con internet En algunas Hay algunas posibilidades De generar Acciones realmente Importantes A veces A veces No siendo Muchos Y a veces No ocupando Los roles De poder Tradicionales Pero también Desde Desde los estados Nosotros vemos Que en latinoamérica Hay En bastantes lugares Hay Hay gobiernos Con verdadera Voluntad De cambio El gobierno Uruguayo Nosotros entendemos Que Si bien El partido De gobierno No es homogéneo Pero hay Mucha gente Que realmente Adentro mismo Del gobierno Que tiene Una voluntad De cambio Y que a veces Esos cambios No se dan Por la dificultad Para ver Estos paradigmas Porque a veces La inercia Nos lleva A seguir Las lógicas Del poder Y siempre Es más difícil Ejercer un contrapoder Porque el contrapoder Tiene que pensarse A sí mismo Todo el tiempo El poder puede Actuar sin pensar Entonces A lo que voy Es a que A que Yo soy optimista En cuanto A que creo Que En Latinoamérica Se están dando Procesos reales O sea Donde la gente Está participando En el gobierno Donde las comunidades Participan Pero a veces Nos cuesta Pensar Desde lógicas Distintas Por esta inercia Que 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 mencionaba Un comentario De este tema De cómo no ser Como asimilados Al capitalismo Yo pienso Que Todas Estas lógicas Nuevas Realmente Le duelen Y le dan Bastante Al corazón Del capital Sobre todo En lo que Se llama O se conceptualiza Como capitalismo Cognitivo El capitalismo Basado En La apropiación De los Bienes Inmateriales Del intelecto De las ideas Donde realmente Está sufriendo Una verdadera Contradicción Y bueno Y no sabemos Muy bien Qué va a pasar A veces Uno siente Que Que Las lógicas De la cultura Alvir Están siendo Apropiadas Sobre todo Cuando Uno ve Estas plataformas En donde se comparte Gratuitamente Pero detrás Hay una empresa Privada Que lo explota Y demás Ahí Hay que Sí Hay que estar Como precavidos Frente a esas lógicas Pero tampoco Precaverse demasiado Contra la cultura Libre O sea Al contrario Hay que apoyarla Para que avance más Y muchas veces Uno encuentra Que la resistencia A veces pasa por Mostrar la irrelevancia Que puede llegar a tener Las relaciones Capitalistas O de acumulación De capital Por ejemplo El ejemplo De la revista Orsay De Hernán Casiari Por ejemplo Cómo se ha Negado a entrar En esas lógicas Y dice No, yo este proyecto Lo voy a seguir Hasta que a mí me Me resulta bien así A los que lo hacemos Y la verdad Es que la lógica Nos parece irrelevante Cae en la indiferencia Para nosotros Y eso lo hemos visto En otros procesos también Así que Un poco No sé si responder A la pregunta Pero Una más Sí Bueno Primero Felicitarles Por este nuevo emprendimiento Porque estoy de acuerdo Con ustedes En muchas cosas Ya O sea Como que el mercado Igual musical Está cambiando Ya nadie paga Por algún Y a los chicos Ya se bajan Un MP3 En cualquier lado Y ya no Ya no están conscientes De que Se debe pagar Por eso Y en parte También Era un abuso También De las discográficas O algo así Pero Pero esa producción musical Siempre va a haber O sea Siempre para los músicos Va a ser un gasto Pagar un estudio De grabación Y es caro Entonces No sé si ustedes Tal vez pueden Ampliar un poco más Las formas de Financiar ese Gasto Que sí hay O sea Que realmente Sí Sí está Sí para los músicos Sí Hay varias cosas ¿No? Está Bueno Todo lo que pasa Por las grabaciones Más caseras Y demás Que hasta tiene Todo su propio Movimiento estético Después El crowdfunding Que estábamos hablando Con Leonardo Que es en Brasil Es como Todo el mundo Ya todo el mundo Lo está utilizando Para financiar Sus grabaciones Y O sea Que la gente Colabora Para que el disco Que ese disco Nazca Y después también Las cuestiones cooperativas Conocemos redes de músicos Que se organizan Para tener estudios De grabación En conjunto Y juntar esa infraestructura Que necesitan Para sacar sus discos Adelante Así que bueno Tenemos que dejar por acá Podemos seguir charlando Después en el café Y durante todo el congreso Sin duda Y nosotros vamos a preguntarles También Y comentar Así que Oportunidades para seguir hablando Hay por montones Bueno Muchas gracias Bueno Gracias a Jorge A Mariana Que han venido desde Uruguay Para compartir esto Y para dialogar Con todos ustedes También a Nelson Uyauri En la secretaría Les explico rapidísimamente Aunque está en la agenda Ahora tenemos un receso Lo vamos a hacer En vez de 30 minutos De 20 minutos Les entregaron un ticket A las personas que se inscribieron Para el refrigerio Que está allá afuera Y a las 11 11 y 5 Lo más tardar Vamos a arrancar Con los tres paneles paralelos Acá va a ser el panel número 1 De propiedad intelectual Y cultura libre Que va a moderar Iván Lasso Del proyecto Autodidacta El panel 2 De iniciativas artísticas Y culturales libres Que lo va a moderar Hugo Chávez Carvajal Que estaba también por ahí Ese va a ser En la sala del fondo El número 2 Y el número 3 Va a ser La sala que está Justo frente a la entrada Que es el de cultura Diseño, música, audiovisuales Con hardware y software libre Que modera José Luis Jacome De revista Dogma Si está aquí Que se identifique Porque nos conocemos Solo por mail Ah, está ya Listo No le tenía ubicado Los moderadores Tienen como Una metodología Un poco estricta Casi militar Para el tema De los paneles ¿Por qué? Porque hemos pensado Que en la tarde Va a haber talleres conversatorios Donde no va a haber ponencia Sino va a ser un diálogo De compartir cada uno Todos vamos a tener Un par de horas Para dialogar Sobre lo que estamos haciendo Preguntarnos Incluso los compañeros De Ártica Van a estar En el taller Número 3 De la tarde Por si quieren Seguir ampliando Sobre este tema Entonces La idea de los paneles Cada panelista Va a tener 20 minutos Para hacer la exposición Y la idea es que luego Podamos abrir Un debate Unos 40 minutos Más o menos 50 incluso Si hay preguntas Pero los moderadores Van a tener un cronómetro En 59 segundos Para hacer la pregunta El moderador Va a tener El doble Dos minutos Para poder responder Y así que haya Mayor flujo De preguntas Entonces les invito A pasar al refrigerio Y a que luego Cada uno vaya al panel Que más le interese Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video